...18, desde el lugar en donde, alguna vez, nació la radio, conducción Hernán Pagretti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del sube y baja en este día lunes. Luna es raro en la Ciudad de Buenos Aires, no hace frío, no hace calor, es una mezcla, hay mucha humedad, pero acá estamos. Es como siempre para compartir con ustedes un programa más. Y hoy con una invitada muy querida por nosotros, una amiga de la casa, la señora Silvina Bosco. ¿Cómo estás, Silvina? Oh, hola, Henry. Bienvenida nuevamente. Ay, me encanta venir acá. Vendría todos los días. Es como enésima vez. Bueno, pero este año con muchísimas cosas. Primero, Premio Tablas 2018. Ay, estoy tan contenta de haberme ganado ese premio. Qué revolución las redes con vos, ¿eh? Sí, sí, eso me encantó. Viste, ahí te das cuenta de cuánta gente te quiere. Sí, yo me sentí muy querida, muy, muy, muy respetada. Viste, mucho respeto por el trabajo de uno, por los años y porque se considera que uno tiene una trayectoria. Sí, y además fuiste con banda. Sí. Fue mucha gente ahí acompañándote. De muchos elencos. Y muchos que no podían, ¿eh? Hubieran venido, de verdad, de corazón. Gente querida, ¿viste? Es lo más hermoso. No, por supuesto. Y además eso, es un mimo más y además el mimo de todos tus colegas de estar ahí acompañándote. Ustedes que fueron sin ser ternados, porque ahí no hay ternas, o sea, tampoco tienen que estar entregando, simplemente fueron a acompañarte. Y eso está bueno. Sí, esto está buenísimo. Pero además con muchas obras en cartel. Ay, qué suerte. Estuvieron que están y que van a estar. Sí, algunas terminaron, otras empiezan y otras están ahora. Sí. ¿Qué te cuento? Lo que quieras. Vamos a empezar. Por un lado tenés una obra que estaba a la medianoche, con éxito, está un poquito más temprano ahora para que todos lo puedan ver, en la carpintería. La carpintería es Usa el Pueblo. Exactamente. De Gabriel Calderón, dirigida por Mateo Cherino. Y tomamos la decisión de hacerlo a la gorra, porque como sabemos que es una época... Complicada. Complicada, dijimos, bueno, hagámosle la gorra, que la gente, no sé, un tema no poder venir al teatro. Y la verdad que se llena. Y la gente viene al teatro y pone la gorra lo que corresponde. Bueno, bien, eso está buenísimo. Sí, un gran respeto también. Porque es valorar el laburo de ustedes, ¿no? Pero además un género no muy común en el teatro. No, el humor negro, la comedia negra, me encanta. Sí, que es divertida y a la vez te preguntás de qué me estoy riendo. Claro. Y a la vez te hace reflexionar. Sí, no. Son dos temas que te hacen reflexionar. Más o menos con un limco grande también ahí. Eso está los martes en... A las 20 horas en la carpintería. Perfecto. Ya lloré 858. Muy bien, pero después de los martes te vas para otro día a otra obra en el Cultural San Martín. En el Centro Cultural San Martín hacemos Jazmín de Invierno, dirigido por Corina Fiorillo. Que no está en la Argentina ahora, ¿eh? No, no, está en Colombia. Ella está dando vuelta. Está paseando. No, está trabajando. No, está laburando. Siempre trabaja. Está haciendo la apuesta de Nerium Park, que la hizo acá con Claudio Tolcachir y la Ransenberg. Y ahora la está haciendo allá. Con actores de allá. Y texto de Carla Moure y está Roberto Vallejos y Maite Lanata. La chica del momento, Maite. La chica del momento, que está haciendo 100 días para enamorarse y que ya hizo cosas muy buenas. Estuvo en el Marginal 1 y había estado antes que hacía un autista en el programa. Sí, en el que estaba con Furriel. No. En el Pablo Echarri. Con Pablo Echarri. ¿Cuál era? ¿Resistiré no era? O una de esas. Sí, era una novela. El Elegido. Es que era la arena que todos decían, ¿cómo puede ser que actúe así? Sí. Que después hizo otra, hizo una película también, esta chica, si no me equivoco, con Rodrigo de la Serna. Pero bueno, sé que hizo una peli, pero una chica talentosísima. Muy talentosa, divina, además amorosísima. Y estamos, y con Rocco Sáenz, que también es un actor músico. Exacto. Un gran músico. Así que estamos contentos, estamos funcionando muy bien. Estamos sábados a las 20 horas y domingos a las 19 horas. Además, sí, además es un tema fuerte, porque está basada en hechos reales. Sabada en hechos reales. Y algo totalmente distinto a lo que son los martes. O sea, ahí no te vas a reír. No. Esta no es para reírse. No, totalmente. Es para reflexionar. Vino Antonio Grimado y nos dijo, es una obra necesaria. Qué bueno. Y a mí me pareció que era digno lo que estaba diciendo, y yo cuando hago así, posteo la obra, pongo que Antonio dijo que era una obra necesaria. Qué lindo, qué lindo. Eso está bueno. Y esa, también vayan a verlo en el Cultural San Martín. Pero también se viene y estás preparando otro, una de las grandes apuestas del Regio. Sí. Que es Madre Coraje. Madre Coraje de Bertolt Brecht, dirigido por José María Muscari, con la gran Claudia La Pacocho. Con Claudia trabajé, adoro trabajar con ella. Bueno, una de las mujeres más generosas que tiene el teatro. Sí, sí, realmente. Talentosa y generosa. Sí. Es una combinación hermosa. Y con el elenco que me vas a ayudar a decirlo. Bueno, está Cacho Santoro, está Agustín Sullivan, está Iride Mockert. ¿Quién más? Dos chicos. Pará. Emilio Bardi. Sí, Emilio está ahí. Esteban Pérez. Esteban Pérez. Lo dije bien. Sí. Natalia Lobo. Ah, y Nati Lobo. Ya está. Creo que están todos. Después creo que va a haber un elenco que acompaña porque es una obra que lleva... Son nueve. Sí. Actores así como que llevan la trama. Sí, además Emilio que ya estuvo en la versión anterior. Claro, eso no lo sabía, lo dijiste vos. Que se había hecho con dirección de Sema en el Cervantes. ¿Pero esa es la que había hecho Zipelinkowski? No, me parece que no era ella la protagonista, porque se hizo tres veces. Se hizo tres veces. Yo sé que hubo una de ellos, Zipelinkowski. Puede ser. No, estamos hablando de unos 15 años atrás, o sea que ya nos enteraríamos. Pero bueno, ahora hay que ir a ver la de Claudia. Claro, hay que ir a ver la de Claudia. ¿Sabes lo que va a ser Claudia? Esa madre coraje. Además, la versión es muy buena porque me la pasó José María que la trabajó. Y yo que la tengo muy leída la obra porque la estudié. Además, es una historia muy dura también. Una mujer que tiene que apostar a los hijos, es tremendo. Sí, en el medio de la guerra, de la miseria, de la desesperación social. Es una obra muy dura, pero también, como los grandes autores, no tiene tiempos. La ponés en cualquier tiempo. Son atemporales. Además, el tema de los parlamentos que tiene el personaje de Claudia. Esa madre coraje que tiene que exponer su posición en un tiempo difícil. Muy difícil. Entonces, bueno, ahí... No, va a estar, va a estar. Yo pienso que es una apuesta muy interesante. Totalmente. ¿Cuánto laburo? Y además hiciste cine. Hice cine, hice La Casa de los Conejos, con Miguel Ángel Solá, que lo conocí y lo amé. O sea, lo amé. Los grandes también. O sea, gran actor. Siempre, toda la vida lo amé como actor, pero como compañero también. Seguimos teniendo como una relación que nos comunicamos porque tenemos mucho cariño y trabajar con él fue como una alegría. Y además el libro de La Casa de los Conejos está basado en una novela con la historia también de Bídica. Está mucho con los hechos reales. Sí, me están tocando los hechos reales. ¿Viste que es por etapas? Sí, sí. Es verdad lo que decís. A veces hay etapas que te viene todo... Sí, todo más liviano, más tranqui. Ahora te tocó todo eso. Bueno, y el Marginal 2, que terminamos también de grabar hace medianamente poco y va a salir después. Ahora sale el 1 de nuevo y después del Mundial. Después del Mundial, sí. Sale el 2 y no sabe lo que es, porque es como si el 1 era fuerte, el 2 es... Tremel, porque además hay que exponer cada vez más, ¿no? Sí. Porque te exige la televisión, el público. Están muy exigentes con las series, está toda la gente enganchada con las series. Y que hay series muy buenas y tenés que estar al nivel. Totalmente. Yo cuando vi el Marginal 1 me di cuenta que estaba al nivel de las series de Netflix, por ejemplo. Claro. Que realmente estaba al nivel. Bueno, ahora este, imagínate. Ahí está, había que romperla. Sí. ¿Viste algo ya? ¿Te pasan o no te dejan? No, yo no vi nada, pero hablé con Pablo Culel y me dijo que estaba quedando impresionante, que le gustaba muchísimo, confío. Pablo, que además ahora se volcó al teatro un poquito, empezó con esto. Sí, con la producción ejecutiva, digamos, porque no es que produce él, pero en la obra esta de Carla, sí, sí, están como entusiasmados, a ver si se nos convierte en un productor. ¿Quién te dice todo? Otro Rottenberg, otro. Sí, otro Jean Glevis. Porque viste que Jean Glevis vino de la tele y pasó al teatro. Otro Jean Glevis. Entonces ahí, y bueno, pero está bueno que empiecen a meterse por todos lados, los que pueden, que está buenísimo. ¿Y la docencia seguimos? La docencia hubo que pararla porque no tenía como espacio. Se nos terminó el tiempo. No tenía espacio. Además estoy ensayando otra obra que no sabés. ¿Otra más? Sí. Que para el Teatro de Dolte, el Espacio Callejón, va a haber como un ciclo que se llama Teatro Líquido. Y que entonces son obras donde los autores, que está Dolte, Las Marul, María Paula, Silvia Gómez Justo y Héctor Díaz y Javier Díaz, se juntan. Héctor Díaz que también va a estar en la obra de Madre Coraje. También no lo nombramos, nos faltaba Héctor Díaz. Ahí está, falta ahora. Pobre Héctor, con lo que nos queremos. Se reúnen como para, cada uno escribe su obra, pero después todos trabajan sobre la obra de cada uno de ellos. Entonces. Qué desafío para los autores. Los ayudan, se ayudan entre ellos con la escritura y a la vez van a ver los ensayos del comienzo, del primer término. Y a mí me convocó Silvia Gómez Justo para hacer una obra que no tiene todavía un título definido porque se iba a llamar Los Salvajes y se decidió que va a tener otro título. Así que no sé, después te digo. Bien, porque ahora hay una obra que se llama Salvajes. Yo pienso que la cambiaron en parte por eso y en parte porque en el Callejón mismo viene una obra de afuera que se va a llamar Los Salvajes. Era mucho. Salvajes, Los Salvajes. Todo junto no iba. La directora va a pensar otro nombre, pero qué va a tener que ver con lo bestial o... Sí, como algo por ahí. Pero que estoy contenta, es un trabajo de investigación. ¿Y te va a quedar el tiempo? Yo creo que sí. Esa es igual que para hacer una vez por semana, como Agustia. Claro, por eso la de San Martín es la que está más veces. La de San Martín son dos veces, igual, el sábado o domingo. La que me va a llevar más tiempo, pero se estrena recién en octubre, es Madre Coraje, que va a ser de jueves a domingo. Claro, ahí vas a tener que empezar a combinar. Encima te queda un poco lejos uno del otro, el regio del San Martín. Igual San Martín siempre tiene ciclos, es por menos tiempo cada hora. Sí, sí. Así que estamos... Sí, sí, yo ya sé que termino a fines de julio la de... Bien, perfecto. Porque después viste que no se continúa. Claro, no, no, ahí no. Bueno, pero está bueno, está bueno. Y decime, ¿la escritura te gusta? Yo hice una... me gusta, pero... Porque estuviste haciendo cosas. Hice, así como un seminario con Mauricio... Ah, con Cartoon. Con Cartoon, que lo adoro. Y después con Marta Betoldi, como un entrenamiento que no tenía que ver ni con televisión, ni con cine, ni con cine. Ah, porque Marta es más de la tele. Sí, pero era un entrenamiento como la parte creativa, ¿viste? Como decir, bueno, qué te sale, qué impronta, escribí lo que sea, te puede salir cuento, novela, lo que sea. Pero con esto de que creo que hay que sentarse para escribir. Hay que tener como un tiempo que no tengo. Igual te llega, cuando te llega lo haces, pero igual el tiempo no está. Claro, pero yo creo que todavía soy muy polvorita. Yo creo que en algún momento voy a bajar. Y pero imaginate si en este momento estás con cuatro, es imposible. Y soy mamá. Además, que creció. Cómo creció la nena, que estudia. Quiere que la llamen. Desde acá públicamente tengo que decir que me la llamen para trabajar porque me dice, mamá, ayudame, que quiero que me llamen para trabajar. Bueno, hay que sí o sí llamar a mí. Sí, no, además creció mucho y cumplió... Doce. No, parece quince, te juro, parece quince. Viste que un metro sesenta y pico mide. No, doce, termina la primaria ahora. Mejor cuando era bebé, imaginate, guau. Muy historiónica, pero también estudia piano, estudia en el IUNA, estudia teatro, estudia comedia musical. Se está preparando, yo le digo que se prepara. Qué bueno, bueno, le toca una etapa complicada para comenzar. Pero cómo ves el teatro vos, desde tu lugar que estás haciendo mucho, ¿no? Y vos ves el comercial, vos sos una de las actrices que está en el comercial y en el independiente. Sí, y en el oficial. Y en el oficial, estás en todos, en la tele, en el cine. Tenés la posibilidad de dar por todos lados, pero además porque no te encasillas. Y eso está bueno. Y eso también fue una suerte. Porque no es que uno no se encasilla, a veces tenés la suerte de que no te encasillen. Sí. Porque en realidad si uno... Me ha pasado, que creo yo alguna vez te lo he contado, que he tenido que decir que no. Algún trabajo cuando veía que venía siendo como lo mismo. Claro, no, porque a veces pasa y... Que te encasillen. A veces no. Tenés que comer. Pero me parece que hay un momento que hay que aguantar, ¿viste? Y, no sé, vender productos de limpieza en la calle. Lo que sea. Pero decir que no, porque sí, porque este medio te puede encasillar. Yo creo que me salvé de eso, no me encasillaron. También creo que es algo que yo le digo a las nuevas generaciones, que es que si no te llaman, ponete vos a hacer algo. Vos viste que yo siempre hago cosas off toda la vida. Sí, bueno, estuviste con el microteatro también. Microteatro, con Candela Vetrano, con un texto de María del Asensio Divino. Y la primera dirección de Paola Lutini, que es genial. Una apuesta lindísima. Pero bueno, digo, yo me prendo, digamos, en esas cosas que son experimentales también, porque creo que es la forma también de mostrar distintas cosas. De mostrarse uno, distintas cosas, de que sean desafíos para uno. Y también mostrarle a los demás, ¿no? Que uno no hace solo una cosa sola. Sí, porque si no pasa, pasa que estás siempre con lo mismo, sos siempre la misma, la mala o la buena. Sí, la rica o la pobre. Claro, no, no, no. Y además jugar con estos personajes que además te tocan de la vida real en esta etapa, pero tan distintos a la vez. Y con códigos. Una cosa de humor negro, llegado al límite casi del absurdo, y una cosa hiperrealista, porque Jazmín es realista. Claro. Y sí, yo creo que es un desafío. Si no, me aburriría yo también, ¿sabes? Que creo que tiene que ver con el desafío de uno mismo. Sí, y además saber que en la semana podés jugar a diferentes cosas. Sí, como un nene chico, y ahora me pongo el sombrero de qué. Claro, como en el vestidor, que el personaje dice, ¿qué me toca mañana, no? ¿Qué Shakespeare tocó? Yo siempre digo que me hubiera encantado vivir en la época del teatro de repertorio, viste que tenían una obra a la mañana, a la tarde una, y ensayaban otra después, digo, yo ahí estaría en mi salsa totalmente. O cuando hacían teatro como en el teatro en televisión, que era todas las semanas estudiarse un texto distinto. Un texto distinto, qué lindo. Qué ejercicio ese. Sí, bueno, eso sí, es un gran ejercicio. Un gran ejercicio a la memoria. Claro. Sí. Bueno, pero también está bueno ver teatro. Sí, a mí me encanta ver teatro. Porque se aprende mucho. Me encanta ver teatro. Por eso aprendés un montón. Sí, yo soy de las actrices que van al teatro y que cuando tengo tiempo libre veo todo. Viste que hay actores que no les gusta mucho. No. Les gusta ser, pero no ven. No, o ven teatro, o muchos también lo que hacen cuando tienen su tiempo es hacer un seminario de algo. Sí, eso sí. Eso está bueno también. Seguir estudiando permanentemente. Yo también he estudiado prácticamente, bueno, hasta hace poquito, nos juntamos con un grupo de actores e hicimos un mini seminario con Augusto Fernández. Claro. O sea que eso siempre, viste, tratar de... Está bueno. Sí, de no, porque es peligroso. Es renovar un poco las herramientas. Que el instrumento empiece a hacer lo mismo, viste. Claro, porque también está en uno. ¿Sos muy exigente con vos? No, ¿sabés que no? No soy exigente conmigo. Porque la mayoría son exigentes. Sí, no, no soy exigente. Creo que fui muy exigente de jovencita. Creo que me di cuenta que eso me tensaba. Y cuando empecé a dar clases, cuando tenía que dar clases a los alumnos y hablar desde que los veía tensos y veía que no podían crear, me daba cuenta que tenía que ver con la exigencia. Entonces fui como aprendiendo eso, a decir, si estás jugando como un nene chico, el nene chico no tiene exigencia. Como decíamos recién, te pones la coronita, sos princesa, te pones el sombrero, sos un cowboy, no sé lo que sea. Claro, pero tiene que ver también con el entregarse, ¿no? Que el director diga, es él el que está mirando. Claro, y de última, si uno tiene, es para proponer. Digo, a veces te parece que si el director no ve exactamente lo que vos ves y que vos decís, uy, no, pero yo acá encontré alguna, es llevárselo y proponerlo. En general, los directores, la gran mayoría te toma lo que uno propone. La gran mayoría. Sí, son muy pocos los que quieren algo a rajatarla. Yo creo que hoy por hoy quedan muy pocos. Hubo una época, viste, que yo trabajé con Cecilio Madanes, que te contaba las veces que levantabas una copa. Hice relaciones peligrosas y decía, tres veces, pero tres, pero ¿por qué tres? ¿Dejame más libre? No, tres. Bueno, en esa época ya no hay tanta rigurosidad. Sí hay algunas cosas de puesta que son rigurosas, que es tan buenos que sean. Bien, pero son marcaciones puntuales. Marcaciones, pero no la rigurosidad al crear, viste. Yo creo que hay pocos, director. Es que es tan necesaria la creatividad, si no sonaste. Si no es un trabajo mecánico. Claro, muerto. El trabajo de cualquiera y ya está. Teatro muerto, total. Exacto. No, entonces me parece que aprendí yo a no ser exigente conmigo en el trabajo, sobre todo en el teatro. Soy más cruel conmigo en la televisión. ¿Sos de mirarte cuando terminó la escena, pedir que te muestren? No, soy de mirar después lo que no. Ahí dejo libre que, digamos, me dicen, ya está y está bien hecha, yo confío en lo que dicen eso. Pero cuando veo el programa en mi casa, que yo veo porque trato de aprender qué se hace con la imagen, soy muy cruel. Pero soy cruel no tanto con la actuación como con la imagen. Mira vos. Sí, digo, ay, esa cara. ¿Por qué no lo hice de esa forma? Claro. Ese ojo que acabo, la ceja que levanté, pero porque creo que es mucho más cruel la imagen también. Y es lo que queda. Lo que queda. El teatro es más efímero. O sea, se hizo, fuiste, mañana lo cambio, luego de nuevo. Y además el teatro te pasa con el público. Si vos sentís que el público entra en ebullición y algo pasó maravilloso, ya está. No da para criticarse. Sí, que a veces... Alguien me hablaba de... Creo que eran los chicos de La Discreta, que a veces les tocaba un público que enganchaba de entrar y otros que son más... Las dos aplaudían como locos. Como locos. Porque el público que es más observador, que no se ríe, porque haces cosas de reír. O prefieren callarse para escuchar. Quieren escuchar el texto. Bueno, en La Discreta a mí me daba de escuchar todo el tiempo el texto porque me encantaba como lo decían y si no hacía silencio no podía escuchar. Claro, pero a veces para el actor es como... Ay, el silencio rotundo, decís que está pasando. Sí. Sí, ¿te tocó en algún elenco que entre los actores ya cuando pasaron muchas funciones que te hagan bromas? Sí, me ha pasado, sí. No, yo no las hago las bromas. A mí me genera como un respeto, viste, en eso soy como de una escuela antigua. Aclaremos que las bromas a veces las hacen cuando son comedias o en algunos lugares donde se puede improvisar. Improvisar y a veces cuando es la última función de alguna cosa, pues si es un drama es imposible hacer bromas. Claro. Pero sí, me han hecho, me acuerdo que en Locos de Verano yo tenía toda una obra con Marcove, que dirigía Marcove, un elenco enorme, maravilloso. Y yo tenía como que, mientras hacía un monólogo muy complicado, tenía que tejer e ir agrandando el tejido. Y me habían cosido todo el tejido. Entonces me pasé como todo el monólogo en realidad. Sin poder moverlo. Ironeando el tejido, porque no sabía que estaba pasando. Y alguna que otra cosa, sí. Bueno, eso es un desafío. Sí, sí, sí. Está bueno, porque es jugar. Ahí es improvisar como sea. Pero era una comedia costumbrista que daba, viste. Claro. Por eso te digo, en un dramón no da que jorobes al otro que tiene que dar hasta el presentado. No, ahí no, ahí no. ¿Te gusta la impro? Me encanta la impro. Hice seminarios de improvisación con Oski Guzmán y con Marcelo Saviñone, que lo hacían para actores ya profesionales, pero que para entrenar, ¿no? Sí. La improvisación, y me encanta. Y estuve con ellos cuando hacían sucesos argentinos, viste, que iban cambiando los temas. Cierto, estaba bueno eso. Me fascina. Pero nunca te tocó hacer impro en teatro, ¿o sí? No, no, no. Algunos directores trabajan con improvisaciones para llegar a los trabajos. La gran mayoría trabajan con las letras a vida. Sí. La gran mayoría. Y de última, bueno, te dejes jugar con eso. Bueno, por lo menos tener una idea. Claro. Pero la gran mayoría de las letras a vida. Porque viste que te dice, letras a vida, no hay mal actor. No es cierto. Pero sí te permite crear y estar libre. No, o sea, hay muchos que saben la letra y después te hacen cualquier cosa, ¿no? Porque la letra te la puede estudiar cualquiera. Sí, 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 por eso. No, eso no es cierto. Pero sí es cierto que te da libertad. Si sabés la letra, podés jugar. Claro, después empezás a trabajar como quieras. Claro. ¿Sos de aprenderte rápido las letras o te cuesta? No, me cuesta. Todo el mundo cree que sí porque yo llego con las letras a vida y todo el mundo cree que sí porque tenés tres, cuatro obras, debés saber cómo hacés. Yo me imagino que debés tener un lío de personajes. Y además no me olvido las letras en el escenario nunca. O sea, no tengo baches, esas cosas que alguna vez me puede haber pasado, pero no tengo esa tendencia. Pero me cuesta estudiarlas. Me cuesta estudiarlas sin la acción. Claro, necesitas tener por lo menos algunas cosas marcadas. Sí, o por lo menos el desarrollo de lo que uno va diciendo con lo que va haciendo. Pero también aprendí a que tengo que estudiarle la gran mayoría. Llegás al primer día con las letras a vida y el director empieza a decir, bueno, a ver, tal cosa o tal otra. Sí, a lo mejor también te imaginás algo y después cuando, no, no lo quiero así, lo quiero de otra manera. Generalmente lo primero que te imaginás no suele ser. Lo que queda. Pocas veces me han pasado de decir esto y eso fue lo que quedó de la elección. Claro, no, no, es otra cosa. Generalmente después a lo largo uno elige otra cosa. ¿Te arrepentís de alguno? No. Mirá, bueno, buenísimo. No, no. Creo que tuve suerte que todo lo que dije que no, al contrario, después dije, ay, qué suerte. Ah, bueno. O no era para mí. Claro. O menos mal, porque después fue complicado por algún punto. O te salió algo mucho más grande, mejor. Sí me he arrepentido de algún sí. Sí he dicho que sí a algo y he dejado algún que otro trabajo, por lo que sea que convenía, y sentí que no tenía que haberme ido del otro trabajo. Bueno, pero bien, pero son las cosas bien. Pero aprendí. Bueno, pero tus sí funcionaron. Sí, sí. Mirá la carrera que te mandaste. Es más, ahora estás nominada al premio Trinidad. Sí. Así que felicitaciones por eso. Gracias. Que además es un premio muy interesante el rubro tuyo, porque si lo gana, quien lo gane tiene un premio de por vida. Ah, qué lindo. Y eso es importantísimo. A mí me parece como muy importante para un artista, porque, bueno, por este tema de la continuidad de trabajo. Entonces, saber que a una edad que está muy bien, que es a partir de los 50, saber que vos podés tener un dinerito del cual te lo has ganado también a algún punto por... Claro, que tendría que ser más. O sea, para más personas. Sí, para mí también. Porque solamente cinco personas por año reciben, esto lo aclaramos para quienes no saben, el premio Trinidad de Vara tiene para mejor actor, mejor actriz, mejor director y dos trayectorias. Esas cinco personas se llevan un premio de por vida, que es un sueldo de por vida todos los meses. Eso es divino. Porque, por ejemplo, yo en ese mismo estoy nominada también como actriz de reparto. Claro. Pero el de reparto no se lo lleva. No. Yo decía, ¿por qué, pobre? Si hemos trabajado igual. Claro, en todo se labura igual. Pero, bueno, es para esos rubros puntuales. Sí, puntuales. Y qué bueno sería que sea para más artistas. Sí, la verdad que sí. Porque está bueno, es un impulso, es un estímulo. Sí, estímulo y es necesario. Y es la tranquilidad, el actor tiene... Sí, y además, sobre todo, que lo pongan a una edad que me parece bien, que es decir, bueno, determinada edad que también por ahí se te hace más duro por una cuestión física, que sé yo, por ahí por el tiempo. Sí, no, y además también los trabajos van cambiando. Trabajos van cambiando, sí. La televisión no tiene, para los mayores de 70, no tiene lugar, ¿viste? Es que ya no hay abuelos de 70. No, no, es que los abuelos tienen 40, decimos siempre. Entonces, o te los agrandan, ¿viste? Te ponen gente más grande, te ponen más grande. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Los abuelitos de 70, ¿dónde están? Claro, como dijo Hilda Bernard, ¿qué quieren que vaya a hacer a la televisión? Claro, qué razón. Pero es un tema, pero Hilda es Hilda, Hilda va a tener lugar siempre. Siempre. Bueno, la que está haciendo, ahora estaba filmando, es Nelly Prince, que estuvo haciendo una serie, sigue grabando, que ahora está en Estados Unidos, pero, digo, sigue trabajando hace unos 90 y pico, y es una... Y bueno, China trabajó hasta el fin. Sí, hasta sus 90. Sí. Tremendo. Sí. Yo me imagino medio así. A veces tengo una fantasía de que no, de que en algún momento voy a dejar, y ando a saber a qué me voy a dedicar, y después digo, mentira. Vas a seguir laburando hasta el último. Tengo cinco horas por año, y no voy a hacer una, aunque sea a los 90, seguro que sí. Vas a seguir laburando ahí, obvio. Me la voy a inventar. Y ya te va a tocar con tu hija, juntas. Sí. Bueno, ella como que sueña también, de decir, si trabajamos juntas, si no sé qué, juntas. Digo, bueno, como ella sí escribe también, que me encanta, y ha hecho... Estamos hablando de Olivia, ¿eh? Olivia, de mi hija, que también ha hecho como unos seminarios de escritura. Y tú le digo, bueno, bien. Bueno, bien, pero te acompaña siempre, está bueno. Y es de ver mucho teatro. Mucho, y ha sido criada en Camarines. Así que sabe todo del atrás, no le tiene miedo a la exposición. Claro, ni a la exposición, ni al estar atrás y ver qué pasa con ese pánico al salir. Bueno, pero está bueno que se conozca. A ver, tiene la práctica, que es lo que a veces muchos actores van a estudiar y no tienen esa posibilidad. Claro, bueno, que es lo que te da el oficio, ¿no? Porque decís, claro, uno va a estudiar y no tiene oficio, que nos ha pasado a todos. Y el oficio del actor de teatro no es lo mismo que el oficio del actor de televisión, ni que el de cine. No, y además ella tiene la posibilidad de ver justamente esos, a los que trabajan con vos también, que tenés la posibilidad de trabajar con grandes figuras que conocen el otro teatro, el de antes, ¿no? Entonces verlos, cuáles son sus manías y sus técnicas, obvio. Tal cual, cada uno tiene un algo que quiere decir. Sí, todo el tiempo, y además todo el tiempo. Nunca parás de aprender. Bueno, Claudia dice, siempre aprendo de todos. Bueno, hay mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más sub y baja, quedate. ¿Qué tal? Gracias. A cada momento, un hecho artístico está aconteciendo. Estos son nuestros estrenos, con Marco Antonio Sioca. Continuamos con más sub y baja. Marco, estás en línea. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a los dos. Estaba escuchando esta vez, no me tocó estar en el estudio. Así que bueno. No, porque está cerrado en un lugar ahí. ¿Dónde está? Está preso, no sé qué pasó por ahí. Tuve un accidente doméstico y me quedé encerrado. Bueno, pero sabes que llevarla con uno, no hay que dejarla del otro lado de la puerta, porque si la dejás del otro lado, no podés después volver a entrar. Son cosas que pasan por inexperto. Bueno, así es la vida. ¿Y ya se solucionó o se va a solucionar? Ay, sí, ya se solucionó. Ah, qué susto. Lleguemos tranquilidad a los oyentes. Bueno, Marco, a ver, contame, ¿qué hay para ver? Tengo para ver un montón de recomendaciones para esta semana. Vamos a empezar por La Voluntad, que es una obra de Eva Lack, con Musio Mancini, entre otros actores, que, bueno, son unos militares en un fortín perdido, y una actriz se gira en vísperas del 25 de mayo, el teatro a distancia, y sucede en la sala Santos 4040, que queda en Santos Dumont 4040, los sábados a las 18. Es un excelente horario para ir a ver teatro, una propuesta breve que dura una hora y excelentemente actuada. A mí me gustó mucho, sí, me gustó mucho, yo la vi. Sí, 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 ah, mirá, ahí tenemos a Silvina que la vio y la recomienda. Sí, la recomiendo. Bueno, ya que está Silvina en el estudio, me da pie para recomendar una vez más, Usa el Pueblo, que tiene sus últimas cuatro funciones, ya lo deben haber dicho, ya lo escuché. No, no, no dijimos nada, porque estábamos creando que lo dijimos. Bueno, me dieron el pie entonces, bueno, Usa el Pueblo los martes a las 20 en la carpintería en San Joría del 800, ¿no, Silvina? Sí, 858. 858, bueno, tienen que ir a verla porque es a la gorra, es una propuesta excelentemente vanguardia con los actores, muy bien actuada por Silvina a la cabeza, un gran elenco, gran dirección y tienen que ir a verla porque se acaba las últimas cuatro funciones los martes de junio. Por otro lado, viene Casi Normales, que ya se estrena el próximo sábado, los sábados de junio, en el Teatro Gargantua, esto es en Jorge Newbery al 3563. Hay tres Casi Humanos, dije. Ah, Casi Normales, dije, ¿cómo va a la cantura? Casi Normales, que vuelven. Claro, otra vez. Casi Normales, perdón, perdón, perdón. Casi Humano, viste, raro es humano, casi humano. Claro, tenés razón. Tranqui, que en el diario La Nación se estrenó Labios Negros, que es la honor del grupo de Quete. Sí, ya, ya, ya. ¿Y qué pusieron? Besos Negros, se equivocaron bastante. Ay, Dios. Muy obsceno la gente. ¿Qué les pasó? ¿Qué estaba pensando La Nación? Lo mío, lo no sé. Un error menor. Claro, tremendo. Van a estar Julián Meleja, Ángel Blanco y Miriam Fontes actuando Casi Humanos los sábados a las 20 en el Teatro Gargantua. Muy bien. Bueno, después se viene en la calle Corrientes, una vez más, Hamlet, Shakespeare, dirigido por Patricio Orozco, con Jorge Ajaca, Leonor Benedetto, Antonio Grimao, Patricio Contreras y un gran elenco, entre ellos el amigo Atayete, que está ahí, los sábados, no, perdón, viernes y sábados a las 22 horas. Esto más o menos vendría a reemplazar la jerarquía con la que honró la sala La Estreta Enamorada, que se va de gira a España, a un festival. Esto es en el Centro Cultural de la Cooperación, que bueno, que queda en Corrientes frente al Teatro de San Martín. Y sí, que la cooperación está, bueno, va a estar ahora, como decís vos, Hamlet, pero está también Edipo, están todos juntos ahí adentro. Son grandes, todos los clásicos juntos. Sí, están todos juntos. Caramba. Tremendo, ¿eh? A la miedo entrar a ese... El Olimpo, el Olimpo. Sí, creo que dijiste Jorge Ajaca, no es Jorge. Dije Alberto, dije Alberto. No dijo Alberto, te juro que lo dijo. Ah, bien, perfecto, entonces. No, no, perdón, yo escucho. Después me desgraban y escucho. Voy a la cinta, Gonzalito. ¿Te acordás de la cinta? Y después, por último, quiero recomendar también Mamá Punk, que también se termina, son las últimas dos funciones. Tengo que ir. Los sábados, va a ser el sábado 2 y el sábado 9, termina en junio, a las 23.30 horas. Esto es un recital, homenaje a Nina Hagen, que está interpretado por Cintia Manzi y dirigido por Karina Cánada, ¿no? Exactamente, que es más... En el Teatro Lube. Sí, es más, esta obra no es que termina porque no podemos hacer funciones, sino porque se van de gira. Iván tiene una gira por toda América. Van a estar por todos lados, hasta en Medián Iván. Bien merecido, bien merecido. Me lo voy a ver, porque yo total la mía la termino tempranito los sábados. Ah, sí, podés ir tranquila. Mirá, ahí está cerca, porque te vas caminando. Ustedes tienen que venir los dos así después la podés recomendar, si te gusta. Claro. Si te gusta, si te gusta, si no... Por supuesto, por supuesto. Mirá cómo invitan público, entonces tenemos que ir. Está muy bien, se compromete y nos comprometemos, yo voy. Parece que... Jazmín de invierno, los sábados, ¿a qué hora es? A las 20 horas y los domingos a las 19 en el Centro Cultural. Ah, mirá, tenemos doble función. Bueno, bien, en el Cultural de San Martín. Bien, me queda cerca. Viene a Bosco, Maite... La Nata. Ay, la Nata, ahí está, iba a decir otra Maite. El Negro Vallejos. El Roberto Vallejos. Que está dirigiendo, está ensasando una obra que va a dirigir. Para dirigir, es su primera dirección, ¿no? Exactamente, sí, sí. Qué lindo. Vamos a ver cómo... El Negro tiene una muy buena mirada, ¿sabés qué? Puede ser muy buen director porque es muy bueno para... Sí, sí. Como actor, la mirada que tiene para poner cosas, ¿sabés? Cuando estamos ensayando. Muy bien, ¿eh? Bien ahí. Bueno. Bueno, muchas propuestas, Marco. Bien variaditas, como siempre. Y como siempre digo, hay que ver teatro que hace bien. Por supuesto que sí. Te extraño, Marco. Un beso, Silvina. Me hubiera encantado de estar porque hoy era con doble intención de estar, porque estabas vos, pero no, no pudo ser. Bueno, voy a tener que volver. Voy a tener que volver. Por favor. Bueno, tratá de poner la llave en el llavero, va a ser mucho mejor y así vas a poder estar. En el bolsillo, en el bolsillo la tengo. Pues ya sonamos. Bueno, gracias, Marco. Un beso grande para todos. Un beso grande, Marco. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí pasó, ¿eh? Marco Sioka, dándonos a conocer las informaciones para que vayas a ver que te armes tu agenda y que puedas ir al teatro, que hay mucho teatro en la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que dijo es divino. Sí, además hay tantas propuestas en cada rinconcito. No se puede decir, uy, no puedo ir al teatro, pero me queda lejos. No. Imposible acá. Esto que está diciendo que está cerca de Chacarita, la voluntad, que queda ahí cerca de Chacarita, de colegiales, es una excelente propuesta y está ahí, ¿no? Sí. En el barrio. Además es una sala que tiene mucha movida también. Sí, linda, ¿eh? Muy linda sala. Sí, sí, además cada barrio tiene su lugar. Es como lo que sucede en el 25 de mayo, ¿no? Sí. Que el barrio cuidó su teatro. Sí. Entonces esos espectáculos siempre funcionan porque siempre tiene todo el público del barrio. Para ahí, claro. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. 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 ¿Te acuerdas cuando fuiste a ver las primeras obras en tu vida? Sí, me acuerdo. Bueno, hablando de eso de barrio, yo vivía en Ciudad Jardín, cerca de Palomar, y empecé así como a hacer algunas cositas de teatro en Ramos Mejía, porque me quedaba más cerca. Y yo mis primeros, el acercamiento a los Zainetes de Bacareza, los hice de barrio por Ramos Mejía, y después en Martín Coronado había un centro cultural muy lindo, que inclusive venía Lito Vitale a tocar, muy joven, Silvina Garre, pero jovencitos, que hacían como giras barriales, y se hacían también Zainetes en Arte y Vida, se llamaba el lugar, pero Martín Coronado. Sí, para mí era genial porque yo era más muy jovencita, no me dejaban ir al centro, y yo me iba a ver todos los espectáculos. Cortó para llegar al centro. Cortó, costó mucho llegar al centro. Ahora, digo, en aquellas primeras veces que ibas al teatro también llegó un momento en que empezaron a aparecer sobre el escenario esas figuras con las que hoy estás trabajando. ¿Te acuerdas cuál fue una de las primeras que después te tocó trabajar con ellos? Yo me acuerdo de haber ido a ver obras de Norma Leandro, no me acuerdo cuál fue la primera porque las fui a ver todas, me parece, de Norma, y de haber dicho en un momento cómo me gustaría trabajar con esta actitud. Uno de mis sueños sería trabajar en el San Martín, en el Cervantes, con Norma Leandro. Y la vida me lo regaló, inclusive me regaló Alfredo Alcón también, así que no me puedo ni quejar. Pero bueno, y con Norma hacer la señorita de Tangna como compañeras y me dirigió en rigurosa etiqueta, o sea, ¿qué más puedo pedir? No, por eso, además, bueno, la señorita de Tangna seguramente la viste la versión cuando ella estaba gigante sola. ¿Había visto esa? Yo creo que fue esa, porque yo era muy chica, así que empecé que esa fue la primera. Yo creo que una de las escenas del teatro argentino más importantes las hizo Norma cuando se levanta y se baja ese tul de la cara, ¿no? Sí, es una maravilla lo que... Ese cambio, los que no la vieron, era justamente en el momento en el que cambia de edad. Sí, de 15 a 80. Exactamente, con solamente bajar o subir un tul. Y cuando ella la hizo, como vos decís, la primera vez que seguro fue esa la primera vez que la vi porque era muy jovencita yo, ella era muy joven, o sea que ella tenía, como que estaba más cerca de poder hacer un personaje de los 15, por eso tenía que tener 40, que hacerla de 80. Cuando lo hice yo, estaba como más cerca de la viejita, pero sin embargo, no perdió hacer el candor que tenía aquel otro. Y ahí el desafío era hacerla de 15. Bueno, cuánta técnica, ¿no? Cuánto oficio. Una mujer que la tiene clarísima técnica. ¿Y con Alfredo qué hiciste? Con Alfredo no llegué a hacer teatro, que me hubiera encantado hacer teatro. Fue algo que hicimos con Norma también y con Mesa, un programa de televisión que si hoy alguien tiene esos tapes hay que ponerlo porque es de avanzada, que se llamaba Operación Rescate. Sí, me acuerdo. Ahí estaba Norma y él. Estaba Norma. Alcón, Mesa y Elena Tritec. Estaban Malena Figo. Y la vecina, Elena Tritec. Bueno, un elenco hermoso. Y con Jorjito Suárez hacíamos como la pareja de los malos ahí. No, no, no. Era una cosa muy joven. Sí, porque era muy loco eso. Muy loco. Para que sepa, me acuerdo que... Era demasiado para esa época. Era demasiado para esa época. Lo había escrito Sergio Vicio, que viste que Sergio escriba también cosas muy modernas. Y muy jugado. Muy jugado. Yo con él hice la película Animaladas, por ejemplo, que la escribió él. Ah, mirá. Es muy jugado. Hoy sería como una modernidad... Sí, además me acuerdo de esos primeros planos que jugaban, todos unos vestuarios, unos maquillajes raros. Yo era un personaje que tenía 30, que era lo que creo que tenía en ese momento, pero que me iban poniendo Botox y cosas en la cara y tenía que dar como que tenía la misma edad de Norma, pero que parecía de 30 por todo lo que me había puesto. Entonces había un trabajo de maquillaje increíble. Sí, de mucha diversión se notaba entre ustedes. Sí, además yo en ese momento suponía que era un juego de Alfredo y Norma que querían hacer eso, más allá del rating. Ellos tenían un humor entre ellos increíble. Se contaban chistes. Sí, se conocían de toda la vida. De toda la vida, pero jugaban como niños. A mí yo quedaba mirada de eso, porque tenían como códigos de jueguitos, ¿entendés? Como si vos y yo tuviéramos un juego de toda la vida. ¿Eso era el 13? Eso lo pasaron en el 9. En el 9. En su momento. Tiene que estar por ahí. Tiene que estar. Yo pienso que sí. Alguien. Tenés que rescatarlo vos. Hay que buscarlo. En búsqueda de ese material. Operación Rescate. Si alguien lo tiene, por favor. Lo dirigía un director que se llamaba, no me acuerdo el apellido ahora, pero que dirigía junto con Olivera en Aries. Era un director. Además de cine, estamos hablando gente de cine. Sí, sí, no, 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 sabes lo que era, la cámara. Es que había que dirigir a Norma Leandro y a Alfredo Alcón. Con y Mesa. Sí, y Mesa, además. Y Mesa hacía del marido de ella, que en un momento moría, y entonces aparecía siempre como un espíritu al cual se le aparecía, pero era una cosa muy graciosa. Qué lindo. Además, uno no puede recurrir a los archivos de los canales porque nunca tienen nada, ¿viste? Como que no, se perdió en un incendio. Se quemaron, sí. Siempre está el incendio en el medio. Pero ¿cuántos incendios hubo? Claro. ¿Desaparecer todo? Todos los canales se incendiaron, no, entonces bueno, parece que siempre hay algo perdido. Un programa divino también que se pusieron una sola vez y lo cambiaron de horario, entonces quedó ahí perdido, fue Aquí no hay quien viva. Cierto. A veces estaba buenísimo. Estaba genial, pero lo cambiaron de horario. Por los que vienzo. Claro, genial, pero lo cambiaron como a las 12 de la noche y el público que tenían familiares ya a las 12 de la noche. En España funcionó muy bien. Genial, y acá funcionó hasta que lo cambiaron de horario. Es cierto. Y también la lata esa que en su momento lo propuso Villaruel tiene que estar en algún lado, no se puede ver esa parte. Sí, bueno, ahora volvió Campanella con el tema del consorcio en el teatro. Era muy el estilo de Aquí no hay quien viva. Exactamente, ahora qué hacemos con Walter, pero en realidad tiene que ver, siempre el portero está metido en el medio, en todo consorcio, como tiene que ser. Ahí lo hacía este... Está Händler. Händler. Claro. Daniel Händler. Y la Estudienzo eran las que estaban... Norma Pons. Claro, la Catalano. La Catalano. Y Nelly Paniza. No. No, Nelly... 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 Una Nelly era. Una Nelly de ojitos claritos. Sí, no es MEDEM. Este... Uh, que estamos mal. Bueno, una Nelly. Una Nelly. Ya nos va a salir. Nelly... No. O era Mabel Pesem. Mabel Pesem. Mabel Pesem, no era Nelly. Porque no era ninguna Nelly. Exactamente. Era Mabel Pesem, divina. Sí, tremenda. Pero las tres, además, esas tres locas, tremendas. Las tres estaban increíbles. Sí. Y además un elenco estaba Jorge Lina Aruzi, era un elenco de Mariano Thor. Bueno, ahora vas a trabajar con uno de ellos, con Héctor Díaz. Con Héctor Díaz, que estaba con Chendo, y con Jorgito Suárez, también esa. Nos ha tocado mucho trabajar con Jorge. Jorge y vos eran la pareja. Sí, eran la pareja y otra era... Fabio Aste estaba. Fabio Aste. Estaba Deborah Warren. Fabio Aste. Exacto. Fabio Aste. Fabio Aste. Fabio Aste con Eduardo Blanco. No, no, era un elenco increíble. Además, los libros eran geniales. Sí, y había alguien más que era el padre de Händler. Uguarana, ¿no estaba Uguarana? Era Uguarana Carnagui. Carnagui. Carnagui era, ¿no? Sí, me parece que era él. Pero no, un elenco impresionante. Los libros también los cambiaron a las 12 de la noche y el público, claro, familiar, que se sentaba a comer en la mesa, a las 12 los chicos tenían que ir a dormir. Era la época en que la gente se sentaba frente al televisor y veía mucha ficción nacional. Sí, sí. Me acuerdo cuando hicimos el homenaje a la tele, tantos programas que nos pasaron a todos, que vivimos todos, y sin embargo ahora cambió mucho, ¿no? Hoy vemos cosas de afuera, mucho de afuera, mucha lata. Mucha lata. Las latas del supermercado, como decís vos. Sí, como decís vos. Y sin embargo, me parece a mí que lo que está pasando también con 100 días para enamorarse, ¿no? Que esta ficción... Sí, con éxito. Con mucho éxito, es que habla de que la gente, cuando hay una ficción que les vibra en lo popular... La eligen. La eligen, porque si no estarían viendo otra cosa, estarían viendo... Sí, totalmente. Por eso hay que ayornar, si los autores están ayornando la televisión, tiene que hacerlo, pero que sigan haciendo ficción nacional, que es necesario. Es necesario. No tanto ruso... Todo de afuera. Todo. Iraní, ruso, no sé qué. No digo que no haya, pero no todas. Que no estén los horarios centrales, que son para nosotros. Cuidemos nuestra cultura, si no chau, ¿eh? En otros países la cuidan, ¿eh? Sí, los horarios son a rajatabla y lo primero está lo de uno y después si hay lugar para los demás. Bueno, así pasa. Pero esperemos, esperemos que acá vaya cambiando. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más hoy, baja, quédate. Gracias. 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 sketch, Susana es una capa, es una comediante increíble y para mí tiene que hacer comedia en televisión Susana volvió a la tele haciendo comedia y entonces llegábamos y ya bueno, ya con su impronta era como muy fácil subirse y sumarse a eso además no tenía mucho tiempo, tenía que hacerlo sí o sí ahí ahí, así que se grababa no salía en vivo, pero se grababa unos minutos antes que salga el programa por eso, tenía que después irse sí o sí para hacer el programa, no le quedaba otro y era fantástico con Ernesto Claudio que lo adoro que siguieron en el teatro después mucho tiempo con miembro del jurado, sí que lo quiero mucho y además, bueno, esta cosa se extraña estar a ese nivel con esos comediantes que de verdad tenés que ponerte a sí, y además el hecho de poder también tener invitados especiales siempre y poder jugar con eso, de decir bueno, mirá, hoy me toca trabajar con la colonia artística es muy chica y es muy grande a la vez tiene esa cosa loca pero no falta programa de humor también, ¿no? ¿será por eso la gente ve tanto casado con hijos? es impresionante la repetición muy bien para los chicos de casados con hijos porque siguen cobrando está buenísimo, aguante esa gai pero el tema es que estaría bueno que... sí, es mucho lo que se... ¿cuántas veces se pasó ya? no sé, hace 10 años más y habían empezado a pasar ponía a Franchela pero como estaba el sketch de la nena que era... claro, no se podía... problemático y que tenía razón para esa época que uno no tenía en cuenta algunas cosas, sí pero para esa época no ahora no, ya cambió así que bueno a mí se me cortó claro, ahí está si no podían repetir desde ese lugar pero con casados con hijos sí, pero digo no es cierto que si la gente ve y ve y ve si no podemos estar 18 años viendo lo mismo está bien, el chavo se vio 20.000 veces también pero también el chavo ¿por qué tanto? haga alguna nueva, ¿no? si la gente le va a ver si está bien hecha sí, por eso autores vamos escribir que hay buenos autores en Argentina autores sí, que le den el espacio a los autores porque hay buenos autores sí, también está eso yo he leído cosas buenísimas que los ejecutivos y directivos de los canales le den el espacio a los autores porque después también armar el lenco fácil obvio no, y además el hecho de que que empiecen nuevamente a elegir a los actores por su calidad artística y no por la cantidad de likes que tengan ay, eso que está de moda a ver cuánto tenés sí, porque te preguntan tenés que ponerlo ellos te lo piden en los castings en algunos te piden que digas cuánto o que pongas tu cuenta porque ellos chequean cuántos seguidores tenés en base a eso se aseguran un público, ¿no? que a veces no debe tener nada que ver porque por ahí el mismo público que te da los likes no sé si va al teatro, por ejemplo no, además yo conozco gente que va y se compra los likes se compra, ¿no? quiero un millón de likes listo, ya está te asegurás a lo mejor que te llamen para un casting es tremendo esto, ¿no? es que espantoso es como el mal de esta época eso sí, pero ¿cómo sos con las redes sociales? porque yo te veo sí, sí, yo muevo muchas redes sociales para los trabajos alguna vez como mi hija más chica está más manejan nacen con eso ya sí, nacen con eso entonces si de pronto me sube alguna foto ella o quiere hacer alguna cosa divertida conmigo la dejo y la hacemos juntas pero no no pongo intimidades no cuento que estoy haciendo no digo ahora me voy a bañar nada ah, pues viste que hacen eso sí, no, no, no todo eso no no, solamente para trabajar sí, o fomentar los laburos que fui a ver y que me gustaron entonces sí esas cosas sí sí, fomentar mucho ¿hay alguna red que te gusta más que otras? no, me hice un poco más de Instagram porque mi hija me dijo la gente está más en Instagram que en Facebook y que en Twitter entonces como que el Facebook como que caducó y es el único que entiendo bien sí, bueno yo a los tres le doy un poquito de bolilla a cada uno sí, yo sigo usando o sea, no los uso yo los chicos acá se usan el programa lo usamos porque soy un desastre yo soy capaz de mandar algo donde no es entonces por las dudas la hija me reta no se pone esto no pusiste hashtag y entonces no arrobaste a la gente antes ¿viste que te pone entre el numeral el arroba el numeral y eso también numeral olvidate no lo ponía nunca hasta que Olivia me dijo mamá ¿se puede numeral esto? ah, no sabía bueno todo meter el numeral adelante no numeral risa numeral comedia numeral pero hay gente que pone listas enormes de numerales sí, pero me dijeron cuando hay mucho numeral no te lo leen pero poco no se pone tampoco poco no si querés escribir algo no, para que te pasaste de carácter bueno, eh me pusieron muchos libros en Twitter sonaste con los carácteres sí, por eso eso no va el Instagram de meter la foto ya está y listo y listo pero es eso ¿viste que te cambias? y después viste que está la historia que dura 24 horas sí y la historia permanente y después está en Facebook que hay una historia de 24 horas yo no sabía sí, ahora Facebook parece que también tiene una historia en vivo pero mucho es demasiado si te ocupás de eso te olvidás no vivís no, te olvidás de lo que tenés que hacer en la radio también te dicen no, pero transmitir en vivo ah, está la pasta ah, está eso que ya es mucho para mí transmitir en vivo los boomerang todo eso ya me supera no, es demasiado el vivo hago mal me toma el dedo después te pasa lo de Susana que se saca foto y no se da cuenta y sale Susana que está mirando ¿hace eso? sí, le sale un ojo porque no entiende está mirando y le sacó la foto ah, bueno a mí me ha pasado eso también y pasa es un problema el teléfono y además vivir para eso a mí me sigue gustando esta cosa de charlar y que bueno el teléfono está ahí pero no estar todo el tiempo con el teléfono no, es que además hace de todo menos llamar a veces el teléfono no, el teléfono ya no suena no la gente manda todo también por WhatsApp los hablados y los escritos no suena más es que por eso mismo ahora las empresas telefónicas las podrecitos no auspician este ya no no te cobran tanto la llamada te cobran internet claro está el negocio ahí porque ya está ¿quién llama por teléfono? no, no, no o sea sí y los SMS son gratis exactamente entonces todo es gratis ahora comunicate como sea pero pagá pagá mi internet algo pagáme cuando te descuidaste miraste una foto y ya sonaste te quedaste sin datos es así es así la gente misma que vos llamás porque me gusta llamar así que yo llamo cuando llamo igual a veces no te atienden porque están como esta cosa de bueno no después porque están claro y teléfono de línea te quedan menos ¿qué es eso? miraste teléfono de línea ¿cómo teléfono de línea? yo lo tengo en casos de emergencia claro eso no existe más igual yo sigo comunicándome teléfono de línea con Adela Monte porque sé que ella me tiene Adela te atiende Adela atiende con el de línea ella sigue en línea sí además sigue siendo al teatro por todos lados genia en cualquier horario porque es de las que vino cuando hacíamos US a las 12 de la noche el año pasado es cierto genia genia es cierto sí bueno pero eso es lo lindo otra de las cosas la radio porque yo te lo pregunté una vez porque tenés voz para radio tenés además haces muchas voces a mí me encanta hacer voces porque cambias a cada personaje le pones una voz diferente estudié doblajes también y durante un tiempo trabajé doblaje doblajista así que me encantaba mucho hacer de películas dibujitos animados de todo tenía que hacer claro qué lindo laburo ese también me encantó en una época que tenés que estar más cuidado legalmente ahora no está funcionando cuando yo era un poco más joven funcionaba mejor hubo una época que vi mucho de eso que dejé de hacerlo porque si no me quedaba haciendo eso y no actuaba totalmente porque había laburo sí ahora está más complicado igual acá se juntan en este teatro se juntan todas las semanas la gente de doblaje pero es cierto legalmente no está tan cuidado falta corregir mucho ahí hay mucho para trabajar sí además para que los doblajes se hagan acá y no vengan doblados de otros lados no existe eso sí no no porque todo es centroamérica tenemos unos doblajistas increíbles además yo trabajaba con gente bueno te premiamos a a Livia Fernández yo trabajé con ella doblando es una genia además es una de las pocas actrices que puede hacer una nena de 9 años como una mujer de 90 tal cual a sus 80 sí y eso es genial es una voz privilegiada por más tiene voz de gente joven sí 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 por eso eso es lo lindo y en el doblaje a veces te toca doblar a gente muy grosa de otro lado sí sí y en el doblaje había que no era Lidia no me acuerdo quién era la actriz que le tocaba creo que era Dorita Guzmán que le tocaba hacer las voces suponete de Meryl Streep claro o sea siempre entiendes porque la gente también la misma voz argentina además sabes que después esa o sea Meryl Streep mira a ver qué me dobla cómo me dobla y escucha tu voz tu voz es increíble y además que das para siempre es una manera de estar también en el cine en el cine del mundo tenemos tres minutos todavía así que estamos ahí con muy poco tiempo bueno si me vas a preguntar que hago teatro sí no no quiero repasar que radio sí me encanta la radio bueno perfecto cualquier momento un tiempo libre programa con Silvina Bosco sí vengo acá dale bueno ahí la ponemos con Santi cuando se quede Marco encerrado de nuevo dale o le ocupás el lugar a Santiago o pobre Santiago bueno sí reemplazos pero pero no vos querés estar a full después otro día con Santiago hacen un programa solos ellos y van a hacer un chico no vamos a recordar a la gente dónde y cuándo bueno en este momento que ya terminó el microteatro los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en el Centro Cultural San Martín entre Sarmiento y Montevideo exactamente está Jazmín de Invierno una obra que dirige Corina Ferillo con Roberto Vallejos Rock on Science Maite Lanata y yo y libro de Carla Muaure Sarmiento y Paraná Sarmiento y Paraná Jean Joré 858 una comedia negra divertidísima y a la gorra y a la gorra así que ahí pueden decidir ustedes lo que necesitan sí o sí a verlo pero bueno para divertirte para pasarla bien son dos maneras de verla y además pronto después del mundial en la tele con el Marginal 2 y ya ensayando Madre Coraje yo vi los avances del Marginal 2 son tremendos un gran laburo además el elenco están todos y lo que va a estar Rolly Sernano yo que vi unas escenas de Rolly que las vi grabarse sí bueno Rolly que ahora se sigue vestiendo de mujer lo crucé el otro día en la calle corriente Casa Valentín está divino están con Aldo Pastura ahí tomándolo pero digo sí buenísimo ahora me junto con él un rato y con otra gente mía le mando saludos sí bueno grandes actores gente linda que tiene ganas de laburar y que además un elenco impresionante para la tele para eso y en el cine te pueden ver con esta película que prontamente viste que el cine nunca se sabe exactamente cuando se estrena capaz que sea después del mundial también yo también pienso que sí a finales del 19 en la casa de los conejos con Miguel Ángel Solá bien bueno hay mucho mucho para ver ¿quién es Silvina Bosco hoy? hoy soy una mujer que trata de vivir el hoy que no quiero vivir ni en el pasado ni en el futuro sino estar acá con vos ahora lo que fue hace un rato ya está lo que va a venir quien sabe y trato entonces de vivir en ese estado con mucho amor y con una vibra no alegría de que tiro papelitos sino tratar de ponerle una vibra de vida ¿viste? buenísimo nos faltó decir que después del mundial también en el regio se viene Madre Coraje octubre octubre gracias a vos como siempre por favor siempre sos bienvenida nos reencontramos mañana con la visita de Biko D'Alessandro aquí en nuestros estudios como siempre les digo síganos en www.elsubibaja.com chau chau